No se pierda mañana a las 7 de la mañana, los 10 minutos que pueden cambiar el destino de nuestro país y de su vida. El que se enferma no tiene ninguna atención en salud, esto lo que es, es un abandono inhumano. Uno sin empleo, y el gobierno hablando de cifras, esos números no garantizan ni plata, ni comida a nadie. El modelo económico y social que propone Clara es el único que permitirá que florezcan el agro y la industria, y con ellos el empleo y los ingresos. Las encuestas no ganan las elecciones, lo que gana una elección es su voto.